Música Estoy entrevista partiendo las pistas Voy a ser grande, soy muy optimista Que no te pases de la lista No vas pa' esa, papi, no te vista Cierra la jeta, no insista Si no te gusta, no me siga en Insta Pero no vengas arrepentido cuando salgan las portadas de revista Saldrés en gacetas francesas, españolas, también italianas Celebrando con champaña, con todos mis panas, gastando la lana Saldrés en gacetas francesas, españolas, también italianas Celebrando con champaña, con todos mis panas, gastando la larga Tendré más lana que la tienda de Gucci Pobridos en plata que me dirán fuchi Camisas del oso que dicen que es cuchi El mar es la music, navego es cuchi Vestido de capa y que después sea todo Fendi De mí no se escapan, de este flow que lo mantengo trendy Estaré tres ni puestos en boge A todos los haters ya lo jugaré Pa' imaginarme yo ya me drogué Llegaré a las cimas y no rogaré Estaré tres ni puestos en boge A todos los haters ya lo jugaré Pa' imaginarme yo ya me drogué Llegaré a las cimas Ese cabrón, pa' tener el piquete, cabrón El piquete descomunal A ese cabrón le faltan años luz, cabrón, pa' igual Saldrés en gacetas francesas, españolas, también italianas Celebrando con champaña, con todos mis panas, gastando la lana Saldrés en gacetas francesas, españolas, también italianas Celebrando con champaña, con todos mis panas, gastando la lana Saldrés en gacetas francesas, españolas, también italianas Saldrés en gacetas francesas, españolas, también italianas Celebrando con champaña, con todos mis panas, gastando la lana El G.R.I.G. Gómez Yeah Batando la lana ¡Saldrés en gacetas francesas! ¡Saldrés en gacetas! ¡Saldrés en gacetas! ¡Saldrés en gacetas! ¡Saldrés en gacetas!